Es un placer como siempre recibirlos por acá en esta subcasa, siempre para nosotros atenderlos acá es un placer, ya saben que estamos para servirles. Buenos días Don Jaime, bienvenido, buenos días Miguel, bienvenido y bueno, a todos ustedes pues como siempre nuestro agradecimiento por llevar siempre la noticia del Beigol hacia el público en general para que lo lea, ya que pues como hemos hablado en ocasiones anteriores nosotros en el campo de juego pues hacemos nuestro papel como jugadores y como directivos también del Beigol aquí en Chiapas, pero la realidad es que si no se divulga pues la gente no sabe de que hay buen Beigol aquí en Chiapas y por eso les agradecemos en nombre del dueño del equipo y presidente Don Jaime Mantecó, en nombre del manager del equipo Miguel Solís y pues de un servidor. Bienvenidos a esta conferencia de prensa, le voy a ceder en este momento los micrófonos a Don Jaime para que nos haga el favor de comentarnos de cómo está el proyecto de la Liga Invernal de la Cruzana. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias, licenciado. Y el gobernador del estado de Veracruz le pidió a la Liga de Béisbol Invernal Veracruzano que no se tuvieran actividades que pudieran atorquecer o quitarle espacio a los Juegos Centroamericanos. Los Juegos Centroamericanos, como les digo, terminan el 30 de noviembre y ya nos anunció la Liga que la Liga va a empezar el primero de diciembre, donde se retrasa del día 7 de noviembre que estaba proyectada al día primero de diciembre, se achica un poco la temporada. La temporada va a ser muy rápida, empieza el primero de diciembre y termina el 11 de enero. Ahí empiezan los play-offs hasta el 11 de enero al día 25 de enero y posteriormente si tenemos suerte de habilidad y buena dirección de Miguel Solís, estaremos en el campeonato latinoamericano que se va a llevar a cabo en Panamá, con Colombia, Nicaragua, Panamá y espero que nosotros. Y espero que todos ustedes nos acompañen a Panamá para cubrir estas actividades. También en unos días seguramente les vamos a hacer llegar una invitación con gastos pagados a Oaxaca para que visiten ustedes la Academia de Real World que tienen los diálogos ahí en Oaxaca y unas actividades que va a haber el 9 de noviembre, creo que es el 9 de noviembre, en que van a llegar todos los peloteros mexicanos de grandes ligas a Oaxaca, liderados por Fernando de Venezuela, van a hacer una subasta, digamos Fernando va a donar la casaca con la que jugaba con los doyos y en que la subasta y la compra se la autografía y cosas de esas para asuntos de beneficencia. Lo están organizando los diablos, don Alfredo Jaro que es el dueño, es nativo de Oaxaca y todo lo quiere hacer en Oaxaca. Entonces me parece que sería una cosa muy bonita porque va a haber actividades, ustedes van a conocer la Academia que es el interés de nosotros, que ustedes la conozcan para que se den cuenta de primera mano el nivel donde estamos metidos para este proyecto. El problema de nosotros pues es que hacemos con los peloteros que tenemos contratados desde noviembre. O sea, a ellos no les interesa saber si hay o no hay ligas, si hay centroamericanos o no hay, quieren estar aquí. Entonces vamos a citarlos a partir del primero de noviembre y vamos a empezar a pagar nómicas a partir del primero de noviembre. Y la idea, vamos a tratar de conseguir nueve juegos de exhibición, o sea la primera semana Miguel tendrá que trabajar con todos para ir formando el equipo en los entrenamientos y a la segunda semana hacer tres juegos cada fin de semana durante tres fines de semana consecutivos. El último partido de exhibición sería precisamente el 30 de noviembre, ya lo veo medio apretadón, yo creo que lo vamos a hacer el 29 para que el equipo viaje el 30 y inauguremos la temporada que va a ser entre los campeones del año pasado, los grupos contra los bucanes de Chiapas. Y posteriormente los grupos van a venir a inaugurar aquí en Tuxtla-Buchérez. Esperemos estar en los play-offs para alargar la temporada hasta el 25 de enero con seguridad y luego pues ustedes están conscientes que van a ser siete equipos de ver el grupo contra nosotros, ¿no? Nos van a echar un montón todos para que cualquiera de ellos pase a la final latinoamericana y nosotros nos quedemos mirando, ¿no? y aplaudiendo. En la junta anterior, la reunión que tuvimos con ustedes, les dimos a conocer el roster, pero quiero decirles que ese es un roster tentativo, tentativo. Estamos esperando lo que ya está sucediendo, que va a haber algún corte en la Liga del Pacífico, de peloteros estelares que no van a alcanzar contrato y más que nada peloteros jóvenes que quieren los dueños de los contratos, que serían en este caso los diablos o los doyers o los padres que huelen todos los días.